Oye, hablando de cosas extrañas, tengo ya semanas leyendo en Facebook, y mi mamá siempre me lo dice, que Juan Gabriel anda vivo por ahí, en alguna parte del mundo. A lo mejor es... lo mandaron a Marte. Que anda vivo por ahí. Imagínate que regresara Juan Gabriel. Sería yo la mujer más feliz del mundo, y muchas. No, 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 yo le reclamaría. No, ay. Con mucha razón. Honestamente, si Juan Gabriel... El daño y el dolor que causó a tanta gente... Bueno, claro, va a haber muchas preguntas y dudas, pero si Juan Gabriel entra por esta puerta, créeme que lo primero que voy a hacer es abrazarlo, besarlo y decirle adiós, gracias, porque sí está bien. Bueno, primero le aviento el café en la cara, y luego lo abrazo. Ay, no, por favor, qué tanta violencia. ¿Qué manera de recibir a un resucitado? Argelia, no, espérame, primero confirmo que no es un fantasma. Ah, por eso. Exacto, si el café le traspasa la imagen, es un fantasma. Es un fantasma. O un farsante. O un farsante. Si el café no lo quema, es un fantasma. No, tú te imaginas que le preguntes, ¿dónde has estado? En el Noah Noah. En el Noah Noah. Y no, él no es el farsante. No, de verdad, sería una gran alegría, Omar. Sí. Pero bueno, ¿qué pasa con Juan? Hay una casa que él tenía o tiene en la Riviera Maya. Ah, una casa de lujo, una casa misterio, que no muchos saben exactamente en qué parte de la Riviera Maya está localizada. Bueno, a partir del próximo 7 de enero ya será un hotel boutique, como se les llama a estos hoteles que son así muy... Especializados, pequeños. Sí, no hay que tener mucho que ver con la zona donde están. Sí. Así que, y será de luxe, ¿eh? De lujo, de alto nivel. La casa... Ah, caray, ojalá lo mencione bien, ¿eh? A ver. Xolumado. Zona bonito. Xolumado abrirá sus puertas el 7 de enero, un hotel boutique en la Riviera Maya, que le pertenecía al gran Juan Gabriel. Y si regresa, va a regresar ahí en las noches a jalar patitas. ¡Ay, Omar! Pues fíjate que muchas celebridades, muchas amistades del espectáculo llegaron a visitar a Juan Gabriel en esta casa, misterio, porque nadie sabía. Ahora todo mundo ya va a saber dónde él descansaba y se alejaba de las presiones de la vida. Pero dicen que no vamos a ver imágenes en sí de Juan Gabriel en el hotel, pero sí vamos a ver su esencia en cada rincón. ¡Aww! ¿Cómo qué será? Su música, vestimentas... Siento que aquí está Juan Gabriel conmigo. Ah, lo siento. A mí se me antoja llegar allí a ese hotel boutique, Omar. ¿A ti no? Claro. ¡Claro! Están muy de moda estos hoteles boutiques en México. Cualquier hotel en la Riviera Maya es una cosa maravillosa. Para empezar. Ese lugar es maravilloso. Yo presiento que va a estar cerca allí como de Portulum, no sé por qué. ¿Portulum? Presiento, presiento.